Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, así de seguro van a estar conectados con la última información de últimos momentos, lo que pasa en Bolivia. Jeanine Añez vive una odisea por su salud tras cinco meses en prisión en Bolivia. Jeanine Añez fue llevada al Instituto Nacional del Tórax en medio de una estricta acción de seguridad al extremo de que ni sus hijos ni su abogada pudieron ingresar para acompañarla. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje a lo que es esta información. La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, cumplió este viernes cinco meses en prisión en medio de una odisea en la intención de su familia para que se valore su deteriorado estado de salud, en un centro privado y una serie de obstáculos gubernamentales para que aquello ocurra. Una orden judicial autorizó que Añez deje por dos horas el centro penitenciario femenino de Miraflores en La Paz para hacerse una valoración cardiológica en una clínica privada. Sin embargo, las autoridades de la dirección de régimen penitenciario dispusieron que se la lleve a un hospital público. La exmandataria interina fue evacuada del penal en una silla de ruedas para abordar una ambulancia en medio de un operativo policial que pareció orientado a distraer la atención de los medios colocando ambulancias tanto en la puerta principal de la prisión como en la salida posterior. La valoración médica Añez fue llevada al instituto en medio de una estricta acción de seguridad al extremo que ni sus hijos pudieron ingresar para acompañarla. Se le ha trasladado con un enorme dispositivo de seguridad. Estuvo el comandante departamental de la policía, bomberos y el grupo Delta y una unidad de la policía antidisturbios manifestó a EFE, su abogada Norca Cuellar. La jurista explicó que estuvo con Añez en el penal cuando sufrió una descompensación por la hipertensión que padece y que luego le han dado un hipertensivo bastante fuerte, algo que a su juicio impediría una valoración médica precisa. Según Cuellar, la explicación de la dirección de régimen penitenciario para no llevar a la exmandataria a la clínica privada fue que no se les había notificado con 24 horas de anticipación. Añez debía someterse a una ecocardiograma de doble color para que en función de eso se establezca la medicación que le corresponde, explicó a EFE Pablo Lara, uno de los dueños de la clínica alemana donde la expresidenta interina debía ser atendida. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. De seguro van a estar con la información de Últimos Momentos. No olviden compartir a través de las redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, así fue como salía Yanine Áñez de la cárcel de Miraflores para ir al hospital del Tórax. Estaban sus hijos allí, no permitieron que los hijos se acerquen y que vayan al hospital del Tórax con ella. Es una imagen, la verdad, que fuerte porque ella intenta hablar con su hijo, alarga el brazo, estira la mano para poder agarrarlo al hijo, pero no se puede. Vamos a ver cómo llega hasta el hospital del Tórax, por favor, porque ahí no puede bajar, se la tienen que alzar para poder ingresar al hospital. No avance nada más, más atrás. No avance nada más, ya todo el suporte, que no avance. No avance, compañero. No me voy a mover. 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 Dona Yanine, ¿cómo se encuentra actualmente, por favor? Nada, nada. No se mueve. Sáquen sus botas, no se mueve. Listo, gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. 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 Quiero saludar en este momento, está con nosotros el director nacional del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Bien, nuevamente, gusto nuevamente compartir con ustedes en esta entrevista, tal vez, para aclarar varios aspectos que creo que son importantes. Infórmenos, por favor, ¿a qué salió Yanine Áñez al hospital el día de hoy? Jimena, ya conversando anteriormente contigo, establecíamos que del día miércoles la privada libertad de años salió a una recomendación del IRIF al hospital del tórax. Ahí ha sido valorada también, como establecía esta recomendación, por el médico, el cardiólogo, el especialista, que después de una valoración y de realizar también el electrocardiograma, ha determinado unos exámenes complementarios. Nosotros hace dos días que venimos también manifestando de que íbamos en estos dos días hacer los esfuerzos necesarios para que estos exámenes complementarios sean realizados. Y así lo hemos hecho el día de hoy. El día de hoy, después de haber hecho las coordinaciones correspondientes de las gestiones y a las cuales también agradecemos al hospital del tórax, al director del hospital del tórax, quien ha priorizado por el mismo hecho del estado de salud de la señora Áñez, ha priorizado que se hagan los laboratorios, a priorizar que se haga esta valoración también por los médicos psiquiatras que ha solicitado. Y este examen, porque era importante, creo que uno de los exámenes más importantes que teníamos programado el día de hoy, con anterioridad para las 15 horas. Pero cabalmente hoy día, Jimena llega a una orden judicial, a horas 13 horas, perdón, una de la tarde, donde el juez competente indica una salida judicial a la clínica alemana. No está entendido, nosotros también hemos sido enfáticos. La ley es clara en este aspecto. La ley 2298, artículo 110, establece que toda salida judicial o por orden judicial debe ser notificada al centro penitenciario para tomar todos los recaudos de seguridad y lo que competa con 24 horas. Nos ha llegado a la una y quería que se haga efectivo a las dos de la tarde, entre dos y cuatro de la tarde. Pero a margen de eso, creo que todo ya el trabajo que habíamos realizado para finalizar el día de hoy, con todos los exámenes, hemos hecho conocer también al juez esto, que ya teníamos la certificación del hospital de la tórax, que nos había programado a las 15 horas para este examen, uno de los más importantes que se ha realizado el día de hoy. ¿Se le hizo la ecografía a color del corazón? Se le hizo la ecografía del corazón. En esto también hay que aclarar que ha participado la familia, ya ha participado la hija, el hijo, ha participado el médico especialista de cabecera de la señora Áñez. Nosotros, Jimena, no somos autoritarios en el sentido de que podamos autorizar que ingresen o no ingresen. Nosotros estamos superditados también a las disposiciones del hospital. Usted sabe, Jimena, que por el tema de la pandemia, protocolos de bioseguridad no se puede ingresar, ¿no? Nosotros no estamos ingresando. ¿A dónde no se puede ingresar, perdón? ¿A dónde no se puede ingresar? No se ha podido ingresar cuando se hacen los análisis o los estudios, ¿no? Entonces no podemos meter nosotros a toda la familia por complacerlos. A veces nos dicen, Régimen, no quiere que ingresemos. Pese a que hoy día agradecemos al hospital que ha aperturado para que ellos también puedan ingresar. Han acompañado a la señora Áñez en esta ecografía a color que se ha hecho con el cardiólogo, ¿no? Pero a veces nos quieren responsabilizar a nosotros como si nosotros no permitiéramos. Es el hospital y las políticas del hospital. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!